¡No se acerquen! Hubo una explosión. Circule. Atrás, por favor. Atrás, señor. Atrás, por favor. ¿Qué puede pasar? ¡Alto! ¡Tengo que ir con mi familia! ¡Que tengas, eh! ¡Tengo que ir con mi familia! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Roco! Tranquila. ¡Cálmese, cálmese! ¡Lori! ¡No se acerquen! Gracias por ver el video